Deja que tus ojos me miren así Deja que tu boca se humedezca por mí Deja que tus manos se posen en mí Deja que tu cuerpo se entregue así Deja pasar el tiempo entre mis brazos Deja morir de envidia la luna mientras te amo Deja subir las nubes contigo dentro Deja bajar el cielo mientras te tengo Cielo, tú eres lo mejor que hay en mí Cielo, tú tienes todo lo que perdí por ti Deja que tus ojos me miren así Deja que tu boca se humedezca por mí Deja que tus manos se posen en mí Deja que tu cuerpo se entregue así Deja pasar el tiempo entre mis brazos Deja morir de envidia la luna mientras te amo Deja subir las nubes contigo dentro Deja bajar el cielo mientras te tengo Deja bajar el cielo mientras te amo Deja bajar el cielo mientras te amo Cielo, tú eres lo mejor que hay en mí Cielo, tú tienes todo lo que perdí por ti Deja que tus ojos me miren así Deja que tu boca se humedezca por mí Deja que tus manos se posen en mí Deja que tu cuerpo me entregue así Deja pasar el tiempo entre mis brazos Deja morir de envidia la luna Mientras te amo deja subir las nubes contigo dentro Deja bajar el cielo mientras te tengo Cielo, tú eres lo mejor que hay en mí Cielo, tú tienes todo lo que perdí por ti Tú tienes todo lo que hay en mí Cielo, tú eres lo mejor que hay en mí Cielo, tú eres lo mejor que hay en mí